Además de la impunidad, el fin de la igualdad, la demolición del Estado de Derecho, la persecución de los jueces, ¿qué más le van a entregar? ¿También un referéndum contra la España constitucional? Ironías que tiene la vida que quien haga esos repartos de los buenos y los malos carnes de los demócratas pertenezca a un partido que lleva 1.800 días sin cumplir la Constitución. Y ahora, ministra, ya que usted es portavoz de esta humillación, denos algunos detalles, por favor. ¿Dónde va a ser la reunión? ¿Waterloo, por ejemplo, ideal, la rendición definitiva? ¿Habrá foto? Claro, ya lo han dicho. Esta vez se van a cuidar de que no salgan las urnas golpistas o eso también lo ha pactado. Creo, señora Alba de Toledo, que tiene usted en la memoria un poco que varadiza. Porque el único gobierno que iba a Suiza a negociar era el gobierno de su admirado presidente, el señor Aznar. Lo que ahora mismo está pasando es que los grupos parlamentarios dialogan y debaten. Y lo que el Partido Socialista aprueba es público y transparente para todos los ciudadanos. ¿Quieren hablar de expurantismo? ¿Por qué no nos explican ustedes los acuerdos que han alcanzado con sus hermanos siameses de Vox? Porque cada día nos estamos descubriendo con un nuevo recorte que afecta a las libertades de los ciudadanos. Lo estamos viendo en Baleares o lo acabamos de conocer con esa censura a esa obra de teatro porque los protagonistas iban en ropa interior. Vaya escándalo, señora Álvarez de Toledo. Vaya escándalo. Abandonen ya ese segundo estadio de la fase del duelo porque la ira, tanto tiempo acumulada, seguro que no es buena para la salud. Y si me permiten también, dejen de ir ya a rezar el rosario a las puertas de Ferraz. Porque por mucho que recen, el milagro que esperan nunca se va a cumplir. Los ciudadanos ya votaron el 23 de julio. Este Parlamento decidió. Y a ustedes, donde les hemos mandado, es cuatro años a la oposición como poco.